Pero ahora déjeme enlazarme en vivo y en directo con la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralina, en esta otra mesa, Contralina sin censura, y cómo no, cómo no, me acordé mucho de Nancy cuando estaba leyendo, ficha roja contra la esposa de García Luna, y me acuerdo cómo Nancy y yo nos veíamos cuando testificaba la esposa de García Luna, yo soy una humilde dueña de una papelería, que de ahí, me acordé hasta de Xochitl Galvez, de las gelatinas, brotaron los millones, pues así casi casi la vendió Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, que ahora presuntamente es buscada por todo el mundo por la Interpol. De ese y otros temas hay que hablar con Nancy Flores en esta mesa Contralina sin censura. ¿Cómo te va, Nancy? Buenas noches, Vicente, buenas noches a la audiencia de esta mesa Contralina sin censura. Así es, Vicente, pues justo estamos en un tema donde pues vemos que todos, todos, todos coinciden en esta misma estrategia de decirse que vienen de muy abajo y como decía incluso la legisladora Antares que tenías en la mesa anterior, pues ahora resulta que todos son de izquierda, ¿no? Y todos vienen desde abajo. Y sí, fíjate que yo también me estuve acordando de esto de linda Cristina Pereira a propósito de la ficha roja, porque justo es como un modus operandi, es el discurso que ellos tienen de estar diciendo que pues su fortuna la han amasado de forma honrada y sacan cada cosa inverosímil como esto de que si vendes gelatinas o si voleas zapatos o si vas a ayudar a tu madre a vender tacos, no sé, cualquier cantidad de estas cosas, pues vas a acabar siendo rico y teniendo una gran fortuna como estos personajes. Y me acordé justo de las inverosimilitudes que decía esta señora linda Cristina Pereira de que hasta con un crédito fobiste se había comprado sus mansiones en Miami. Entonces ya era una cosa de locos. No, era para la mansión en Morelos. Es una locura, ¿no? Es que nosotros sacamos un crédito fobiste y luego un préstamo con no sé qué banco. Acuérdate. Y dices tú, pues a mí me pueden decir misa, pero ahí te habla la Fiscalía General de la República que ya te soltó una orden de aprehensión. Sí, totalmente, Vicente. Y también hay que recordar pues toda esta parte de que nadie se subió al estrado a defender a García Luna más que Cristina Pereira. Y ni siquiera el propio García Luna tuvo el valor civil, por decirlo menos, de subirse a defenderse a sí mismo. Bueno, básicamente porque si él decía una mentira lo iban a acusar de perjurio porque allá en Estados Unidos eso sí es un delito y le podía encargar más años todavía su sentencia. Entonces ni siquiera él se atrevió a subirse a este banquillo de los acusados y quien sí lo hizo fue ella, Linda Cristina Pereira, que andaba ahí. No sé si lo recuerdas, Vicente, pero yo incluso lo narré en mis crónicas de la cobertura del juicio. Que ella siempre andaba con el mismo suéter, con una ropa pues muy básica, muy normal, cuando por supuesto que todo estaba solo una imagen, para darle una imagen a los testigos, a los jurados, de que ellos eran muy humildes. La hija también no llevaba ropa ostentosa de marcas o de diseñadores que seguramente tienen en sus guardarropas, porque claro, con una fortuna de más de 700 millones de dólares que hicieron, pues extrayéndolo ilegalmente del presupuesto público, pues por supuesto que debían de tener ropa súper lujosa, zapatos súper lujosos, venían en el metro. En fin, o sea, haciendo toda una faramalla para tratar de engañar de que son muy humildes, vienen desde abajo y ahora resulta que pues todos así hacen sus fortunas en México, menos las personas que de verdad todo el día se están partiendo el lomo para ganar unos pocos pesos y con ello pues acceder a la canasta básica, ¿no? Y ahora resulta que estos mismos corruptos del pasado como Vicente Fox piden que se quiten los programas sociales porque les estorban, ¿no? Y que a ellos sí les sigan pagando la pensión vitalicia, o sea, el mundo al revés, Vicente, pero como dice el propio presidente López Obrador, ellos mismos supuran de su propia piel toda esta pus a grado tal que en cualquier momento se les sale, o sea, es que no lo pueden ocultar porque ese es su verdadero pensamiento. Aguántame, como diría Nino Canún, que en paz descanse, aguántame el corte con eso de Vicente Fox, porque eso nos tiene que llevar un buen tiempo, porque aquí en esta mesa Contralíneas Sin Censura y ustedes en la revista dieron cuenta de los dineros de Fox y de Martita, o sea, en la calle, en la calle no está este cabrón para andar diciendo las estupideces que dice en latinos, pero a ver, también hay que decirlo, y al César lo que es del César, Nancy, yo recuerdo cuando Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, insistió mucho en que en nuestra cobertura que hicimos desde Nueva York, mostráramos aquel gran mapa que detallaba las relaciones, los personajes en torno a García Luna. Y bueno, creo que el tiempo está dando la razón a este entramado con las órdenes de aprehensión contra la esposa de García Luna y contra hermanos y hermanas de García Luna. Y si bien, quiero ser optimista, pero no iluso, se golpearía la red en caso de que caigan estos personajes, pues la red es tan grande que se le hará un hueco, pero no se le desmoronará. Esos personajes podrían ser muy relevantes para también ir definiendo hasta qué nivel de putrefacción se llegó con Genaro García Luna al mando de esta red, ¿no? Totalmente de acuerdo, Vicente, porque además hay que recordarlo que digamos que son como dos redes paralelas. Por una parte está la red donde básicamente encajan los familiares, que no es exactamente la red donde se asocia con el cártel de Sinaloa o no de forma directa. Esta otra red tiene que ver más con el asunto del peculado, todo este robo, el latrocinio del dinero público, ¿no? Mediante contrataciones a través de las empresas que fueron creando, porque además esta dualidad, Vicente, que vemos en Xochitl Galvez, de que era servidora pública y al mismo tiempo es empresaria y que sigue siendo, porque finalmente como senadora es una servidora de la nación, es una representante del pueblo, evidentemente que muchos no votamos por ella, pero al final es una representante del pueblo. Y al mismo tiempo es empresaria y tiene contratos, ¿con quién crees? Con el gobierno, ¿no? Entonces esta dualidad es la misma que tenía Genaro García Luna con sus empresas. Al mismo tiempo que era servidor público, las propias instituciones que dependían de su mando, que estaban a cargo de subordinados de él, como era la Policía Federal, y la dirección, este órgano desconcentrado de reclusorios, le daban contratos multimillonarios a estas empresas. Y después, cuando él ya deja el servicio público y queda al frente de todo este entramado de todas estas mismas instituciones, la Secretaría de Gobernación con Miguel Ángel Osorio Xiong, le siguen dando contratos, porque, claro, él tenía una red al interior de estas instituciones de contactos, lo que se conoce como tráfico de influxes. Bueno, esa es una red específica, la otra red tiene que ver con la sociedad criminal, entre el cártel de Sinaloa y Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, y antes como director de la Agencia Federal de Investigación con el sexenio de Vicente Fuchs. Entonces, estas dos redes criminales, pues se dice, en ambos casos, hay un jefe, y ese jefe no es exactamente García Luna. Tú recordarás, Vicente, que cuando estábamos en la cobertura del juicio allá en Nueva York, las propias fiscales de Estados Unidos señalaban, esta es la estructura en la cual se está juzgando un engranaje, que es Genaro García Luna, que ahí sí en la pirámide aparecía hasta arriba, pero ellas mismas decían, arriba hay alguien más en referencia, clara referencia a los expresidentes Vicente Fuchs y Felipe Calero. Todo el tiempo estuvieron indicando que no era posible esta sociedad criminal entre Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa sin que los expresidentes lo hubieran sabido. Y, por supuesto, asumían ahí también una responsabilidad hacia los propios servidores públicos estadounidenses, porque ellos también tenían conocimiento desde años antes, que estuvieron incluso indagando a García Luna para poder presentar ya finalmente esta acusación formal y que lo detuvieran y que lo llevaran a juicio, que fuera encontrado culpable, y veremos en septiembre si es que así se determina ya la fecha, porque parece que todavía no está en firma, pues veremos su sentencia, ¿no? Pero siempre hay alguien más, y justo a ese alguien más que es, pues, los expresidentes, pues ahí es donde va a faltar, pues, la justicia. Sin embargo, yo sigo siendo optimista en el sentido de que, como se dice, pues, digamos, popularmente, la justicia tarda, pero llega, ojalá, ojalá la justicia llegue. No hay que olvidar que en la Corte Penal Internacional hay un juicio, o bueno, por lo menos hay denuncias, esto que se le conocen como darle noticia a la Corte Penal Internacional de presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en contra de Felipe Calderón, de Genaro García Luna, del Chapo Guzmán, en fin, de muchos actores que estuvieron involucrados en lo que se conoció como la guerra contra el narcotráfico y que ahora nos queda claro fue una guerra para posicionar al cártel de Sinaloa como la organización, pues, digamos, hegemónica del tráfico de estupefacientes, no solo a Estados Unidos, que es el mayor mercado de drogas mundial, sino en general hacia el planeta, porque hay que recordar que en el sexenio de Felipe Calderón el narcotráfico mexicano desplaza totalmente al narcotráfico colombiano, se convierte en la principal mafia a nivel internacional de tráfico de drogas, también desplazando a otras mafias importantes como podría ser la mafia italiana, y empieza desde México el cártel de Sinaloa a traficar drogas a Europa, a todos los continentes, hasta en Asia tenía presencia exactamente, Australia, etcétera, y en general en América, o sea, toda América, Alaska, Canadá, etcétera, también estuvo presencia del cártel de Sinaloa. Entonces, todo esto, pues, podría llevarnos a que en algún momento la justicia sí se aplique. Pues yo lo único que pido, no sé tú, pero no vayan a pedir la extradición a México, por favor, no vaya a hacerla de malas, alguien que se le meta el diablo y vaya... O tú, ¿qué piensas? No, ahí que espere su sentencia y que acompañe a otros allá en Colorado, hombre, y ya. Porque si no, con este poder judicial, híjole, yo me preocupo, Nancy Flores. Pues sí es de preocuparse, Vicente, y tienes mucha razón, porque no hay que olvidar que el mismo día que se le encontraba culpable a Genaro García Luna en Estados Unidos de los cinco cargos que le imputó la Fiscalía estadounidense a este exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, se le encontraba culpable, ni más ni menos que de asociación delictuosa con el cártel de Sinaloa y también de haber mentido y falsificado documentos para su estancia en Estados Unidos. Cuatro de esos cargos tenían que ver con narcotráfico y su asociación para traficar cocaína. Bueno, pues estaba ese escándalo allá y aquí en México el Poder Judicial le estaba devolviendo, descongelando las cuentas a Linda Cristina Pereira. Es decir, una mafia más grande como el Poder Judicial en México no puede haber. Entonces, tienes toda la razón, no podríamos confiar en jueces, magistrados, ni siquiera en ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ya han demostrado que están del lado de la corrupción, del lado del narcotráfico, del lado de la ilicitud, y para qué nos vamos más lejos poniendo ejemplos de otros delincuentes que han dejado en la calle, si tan solo ver que le descongelan las cuentas a esta señora que ahora pues tiene una ficha roja de Interpol y es buscada en 180 países. ¿Qué más muestra de impunidad, de ilicitud que es a Vicente? El mismo día, o sea, un cinismo total. Definitivamente, hablando de cínicos, cambiando de personaje. No me quiero imaginar tu cara cuando viste a Vicente Fox en Latinus decir que Xochitl cuando gane me regrese mi pensión como expresidente y que a esos huevones, a esos cabrones que se pongan a trabajar, que les quiten los programas sociales, sí estará bien de sus facultades, Vicente Fox. Porque además creo que le afecta el churrito, porque no se acuerda de su centro Fox, de los millones que les has destapado, que hemos comentado aquí. No te burles, Nancy, pero es que es verdad. Yo digo yo, ¿es en serio? Y además en latino le dicen decir cualquier tontería, porque no hacen referencia a un periodismo serio como el que se hace en contralínea para decir, a ver, don Vicente, no se haga tonto. ¿Cómo que está en la calle? Si en el centro Fox tienen cerca, ¿qué? 89 millones, se andan manejando con decenas de millones de pesos. Mi querida Nancy, hay que seguirle jalando la cobijita a estos personajes que creen que somos tontos, pero tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Definitivamente, Vicente. Y sí, o sea, luego, luego, cuando escuché esta declaración, es que dije, no puede ser, pero yo creo que ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba declarando Fox o qué pasa. Porque parece fuego amigo, Vicente, esa entrevista los pinta de cuerpo entero. Apenas hace unos meses, no recuerdo hace cuánto tiempo, nos lanzan esta campaña del Partido Acción Nacional diciendo que este señor, pues, fue el creador, el verdadero creador de la pensión para adultos mayores, ¿no? Y que no nos engañen, así dice la propaganda, ¿no? Él sale directamente diciendo que no te engañen, yo creé este programa en 70 y más, lo que pasa es que ahora se utiliza electoralmente. Bueno, este era el comercial del Partido Acción Nacional que ya quedó totalmente enterrado por las propias palabras de Vicente Fox. O sea, parece que él mismo no se escucha a la hora de grabar ese programa, ¿no? Ese comercial. ¿Por qué? Porque ahora dice exactamente lo contrario. O sea, cuando habla de programas sociales, pues, se refiere, fíjate tú, la gravedad de sus palabras. Se refiere a personas en situación de discapacidad, a personas en situación de vulnerabilidad por condiciones de pobreza y marginación. A personas en situación de vulnerabilidad por su edad, por condición de edad, que eso también puede implicar discapacidades y también, por supuesto, tener mayores vulnerabilidades, porque hay que recordar que una sola persona puede tener al mismo tiempo más de una vulnerabilidad, que puede ser ser adulto mayor, indígena, en situación de pobreza, mujer. Ya tenemos ahí cuatro vulnerabilidades, Vicente. Entonces, él dice que estos huevones se pongan a trabajar o que estos cabrones se pongan a trabajar y que aquí no caben los huevones. Bueno, está mandando a esas personas que ya dieron todo para que él mismo diga, No, pero a mí sí páguenme la pensión porque yo no puedo pagar un seguro de 100 mil pesos. Y hay que recordarle a la gente qué significaba la pensión de los expresidentes, porque se les daba el dinero que era superior a lo que gana el presidente López Obrador, alrededor de 250 mil pesos mensuales. Además, se les pagaba servidumbre, es decir, personas que iban a sus hogares a ayudarles en lo que sea. O sea, si necesitan una enfermera, si necesitan una persona que haga el aseo, si necesitan una persona que haga sus cartas, todo esto se los pagaba el dinero del pueblo, porque no hay que pensar que se los pagaba el gobierno. El gobierno no es más que el administrador de los dineros del pueblo. Eso ya también tiene que quedarnos muy claro. Entonces, se les daba en este mismo paquete de la pensión vitalicia todos los seguros, seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, el seguro tenía cobertura para todas las medicinas que requirieran. Y por eso él dice, me sale en 100 mil pesos. Pues págalo, págalo tú. Y dicen, no, pues la gente puede pensar que yo tengo que pagarlo, pero pues no porque uno tiene que vivir con tranquilidad. Ah, pero los demás adultos mayores que están en situación de pobreza, que pueden tener discapacidades, que además pueden ser indígenas en comunidades muy alejadas, a eso sí los mandas a trabajar y ellos no merecen la tranquilidad que tú exiges o cómo, de qué se trata. No que eran muy de izquierda, no que eran, pues, que estaban por el bien del pueblo y que ellos sí reconocen al pueblo y que entonces el pueblo ahora elija a su candidata del pueblo, pues es que los desnuda totalmente, Vicente. Y yo, de verdad, como tú, no sé si le esté haciendo mucho daño ya su empresa de marihuana, porque de verdad no se explica la incoherencia, Vicente. O sea, pasa de un discurso a otro en semanas. Ni siquiera estamos hablando de que, ah, bueno, es que eso fue hace tres años, ¿no? El comercial del pan. No, ese comercial apenas empezó a circular hace meses, cuestión de dos, tres meses, que lo lanzaron en una campaña de abiertas mentiras donde quieren verle la cara de tonto al pueblo. Claro, y prepárate, porque le va a dar chorro a partir de mañana a Vicente Fox y a Marta Zagún con el libro que va a publicar Paco Cruz, Las Damas del Poder, solo por mencionar un caso. Ah, y por cierto, son los mismos del pan y la propia Xochitl Galvez, los que desmienten a Vicente Fox sobre los programas sociales y dice Xochitl Galvez, no me ayudes, compadre, los programas sociales se quedan y el pan también, pero como andan dando patadas de ahogado, el pan se fue a denunciar al presidente Andrés Manuel López Obrador, otra vez, el pan denuncia a Andrés Manuel López Obrador ante Corte Internacional por persecución política a presidenciables. El dirigente de Acción Nacional, digo, ¿qué digo? Marco Cortés informó que acudió a denunciar al presidente López Obrador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por utilizar la Unidad de Inteligencia Financiera a la Fiscalía General de la República y a todo el aparato del Estado para perseguir a Xochitl Galvez, Santiago Krill y Francisco García Cabeza de Vaca. Y pues me voy a arriesgar, yo tengo pactada una entrevista cuando cerremos contigo, Nancy, en aproximadamente media hora, con Víctor Romo, quien fuera delegado en la Miguel Hidalgo y que está denunciando a Xochitl Galvez y que dice tener los pelos de la burra en la mano para demostrar la corrupción en torno a la que hoy se dice sería la candidata de Claudio X. González. Nada más para ir dejando ahí cositas sobre la mesa y comentarlas, Nancy, y que no se nos olvide también darle claridad a la audiencia de Sin Censura de los millones que maneja la pareja Fox-Sagún. Para que nadie se vaya a creer el cuento de que pobrecito don Vicente sin su pensión se va a morir de hambre. Entre la fundación de ella y la fundación de él estamos hablando de un chorro de millones de pesos, Nancy Flores. Ni más ni menos que de 166 millones de pesos, Vicente, a eso asciende el cochinito que tienen en este 2023 y pues sí, tienes razón, o sea, hay que dejar muy claro que el Rancho Fox no es una hectárea, el Rancho Fox es una propiedad importante, tiene negocios de agricultura, a los cuales le destinó también presupuesto público, tiene incluso toda un área dedicada pues a este manejo de convenciones internacionales incluso, donde pues el mismo cabildó los permisos de la marihuana, tienes un negocio de la marihuana, Vicente, entonces pues no estamos hablando de una persona que esté en situación de pobreza, y aquí justo viene también el discurso, o sea, es que ellos creen que eso es ser pueblo o cómo, ¿no? Es que de qué hablan, vive y de verdad, yo creo, todavía en Foxilandia, donde él cree que él sí necesita vivir holgadamente con dinero del pueblo y que el pueblo no tenga acceso a ese dinero, o sea, ese es su pensamiento real. Entonces sí, o sea, en estas investigaciones que presentamos y que tú bien recuerdas, Vicente, que una corresponde directamente al Centro Fox, donde tienen 86 millones de pesos como guardadito, y la otra es la Fundación Vamos México, donde tienen 80 millones de pesos, y para aquellos que traten de decir es que la Fundación Vamos México es de Martes Agún, Vicente Fox no tiene nada que ver, sí tiene que ver, está incluido en el órgano de gobierno, es uno de los consejeros de esta fundación, y de hecho las fusionaron, han fusionado financieramente a estas dos asociaciones civiles, dicen que ayudan a la gente, pero si hacemos un ejercicio, que yo invito a la audiencia de esta mesa de investigación contra líneas sin censura, que hagan un ejercicio de revisar las imágenes del Centro Fox, y entonces vean que no, y de la Fundación Vamos México, que las, digamos, el altruismo del Centro Fox es que los niños vayan a la oficina donde se le rinde culto al expresidente, el gran expresidente Vicente Fox, y el altruismo de la Fundación Vamos México es entregar unas cosas que de verdad parecen ridículas las fotos, Vicente, les entregan un jaboncito, una bolsa de sopa, ahí en un guacal, o sea, de verdad es insultante lo que hacen, y en estos dos trabajos que yo presenté, tanto de la Fundación Vamos México como del Centro Fox, doy cuenta que hubo años, sobre todo los años de la pandemia, cuando más se necesitaba, 2020, 2021, que no entregaron ni un solo apoyo a la gente, o sea, todo el dinero se lo guardaron en sus cuentas, y por eso han amasado una fortuna que supera los 160 millones de pesos, y decirle a la gente que todavía más grave aún es que este dinero debió de haber entrado a la hacienda pública, debió de haberse convertido en programas sociales, en financiamiento para construir escuelas, en financiamiento para construir caminos, para construir hospitales, ¿por qué? Porque estos donativos que les dan a ambas asociaciones civiles es como si estuvieran pagando sus impuestos las empresas, pero se los dan a ellos para que ellos los administren bajo este discurso de que la iniciativa privada hace mejor las cosas que el gobierno, y lo que hacen mejor, supuestamente, es en realidad destinar una buena cantidad de millones a la especulación financiera, porque eso también lo documento en estos trabajos, porque tuve acceso directamente a sus archivos contables, y pues su supuesto mejor trabajo es que guarden y guarden el dinero, pues eso, ¿cómo va a ser un mejor trabajo? Les entran 100 pesos, y así como el gobierno tiene que justificar la salida de esto o devolverle a la Tesorería de la Federación ese dinero que no se gastó, eso mismo debería de estar pasando actualmente en las asociaciones civiles. Si no te gastaste el dinero, devuélvelo a la hacienda pública, porque esos eran impuestos que debieron de haber sido pagados a la hacienda pública, no tienes tú por qué tenerlos ahí guardados. De eso se trata, Vicente, estos dos cochinitos multimillonarios que tienen Vicente Fox y Marta Zagún. Y ahora resulta que el señor todavía quiere que le paguemos la pensión vitalicia. Es que es de un descaro, de un cinismo, que de verdad raya en la locura, pero además una locura que ellos creen que es sensatez. Es que, Vicente, yo no encuentro ni siquiera ahorita una palabra para definir el insulto a la sociedad, al pueblo de México, de este señor, que además estuvo seis años como presidente de la República. Oye, y que no se me olvide, ya se me andaba pasando, mencionamos por encimita el Poder Judicial, y hay algunos legisladores de Morena que por traición al pueblo, por violar la Constitución, por no bajarse los sueldos, hablando de dineros, es que buscan un juicio político contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí donde también despacha la ministra presidente Norma Piña, quien es la jefa, la mandamás, en la Judicatura Federal. Yo no sé si va a volar esto, mi querida Nancy, pero está sentando un precedente y se va a poner todavía más candente el asunto entre los ministros de esta corte que pareciera que están defendiendo intereses contrarios muchas veces a la gente de a pie, al pueblo de México, Nancy. Sí, Vicente, mira, yo creo que hacía falta ya que los propios legisladores o que alguien del movimiento de izquierda hiciera algo en torno a los ministros y ministras de la Suprema Corte. No puede ser también ahí el cinismo y sobre todo la traición, la gran traición que siguen cometiendo contra el pueblo de México. Pero también, si hablamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vicente, hay que irnos al pasado para revisar que la corte siempre ha traicionado al pueblo de México. O sea, no es de ahora, no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora sí tienen los reflectores encima porque si algo hay que, pues, reconocerle al presidente López Obrador es que nos ha mostrado cómo es el gobierno, cómo son las instituciones, cuáles son parte del poder ejecutivo, qué papel tiene que tener el poder ejecutivo, cuál es el poder legislativo, qué función tiene. De ahí la importancia del plan C. Yo creo que cuando el presidente habla del plan C, a todos nos queda claro la importancia del poder legislativo y al mismo tiempo ha puesto foco y atención en el poder judicial. Y yo creo también que la gente en sí misma que ha padecido de algún juicio que ha ido a divorciarse o que, no sé, no sé si ahí se hacen los divorcios, la verdad. Pero que tienen este tema de la custodia de los hijos, que eso sí llevan los juzgados, de lo civil, o que han tenido un tema penal o que han tenido cualquier situación, se han dado cuenta de la corrupción porque la corrupción es algo que está presente desde lo más básico. Y yo te lo digo por experiencia propia porque cuando nosotros en Contralíneas sufrimos un acoso brutal de parte del gobierno de Felipe Calderón, entre otras cosas, nos interpusieron más de 20 demandas por daño moral y entonces teníamos que ir a los juzgados y era una cosa horrible ver cómo nos sancionaban, cómo nos encontraban culpables sin siquiera habernos notificado, lo cual violaba nuestro debido proceso porque la gente tiene derecho a defenderse, es un derecho básico. Y bueno, hasta la Corte de Justicia tuvimos que ir con uno de los temas y afortunadamente ahí no fallaron en nuestra contra. Pero a lo que me refiero es que esta corrupción está presente desde lo más básico de la justicia y esto se refleja en la historia y te quería comentar esto porque no hay que ir tan lejos cuando vivimos la mayor o una de las peores crisis económicas que fue en el sexenio de Ernesto Zedillo que fue en 1994 en diciembre, este llamado error de diciembre, que tiró totalmente la economía, por una parte el gobierno de Zedillo en asociación con Felipe Calderón que era entonces el presidente del Partido Acción Nacional, pues se juntan y aprueban esto del FOBAPRO que es el gran latrocinio contra los mexicanos, ¿no? Este FOBAPRO no hay que olvidarlo, nos va a costar tres billones de pesos o un poco más de los cuales ya se han pagado dos billones pero falta todavía un billón y esto va a acabarse de pagar hasta después de 2042. Bueno, esa es una cosa y estábamos muy mal en aquel momento, México estaba transitando por una situación muy difícil, la clase media se había pulverizado prácticamente, muchos cayeron de clase media a clase baja de un plumazo de un día para otro perdieron sus ahorros, perdieron prácticamente todo y la corte en ese momento que tanto se necesitaba en 1998 lo que hizo fue fallar a favor de los bancos, a favor de los machuchones si queremos llamarlos de esa manera. ¿Por qué? Porque discutió si las instituciones financieras podrían cobrar interés sobre interés en un momento donde se había disparado la inflación, donde el peso no valía, donde las deudas se fueron a las nubes y todavía la corte dijo que sí y eso permanece, esa sentencia de la corte se sigue aplicando ahora y por eso la gente para que se entienda que es el anatocismo es cuando tú no puedes pagar la deuda que tienes en tu tarjeta porque tu deuda que empezó en un peso se convierte en 10 y luego en 20 y luego en 30 y luego en 50 y luego en 100 pesos. ¿Por qué? Porque te van sumando interés sobre interés y no te explican cómo es pagar tu capital. Entonces tú nada más vas dosificando tus pagos y esto es lo que falló la corte. Entonces, ¿qué pasó en aquel momento? Pues que muchos acabaron por perder sus micro, pequeñas, medianas empresas sus propiedades, sus autos, sus casas que estaban hipotecadas, sus departamentos, sus terrenitos y esa es la Suprema Corte que a lo largo de los años a pesar de que no son los mismos ministros permanece. Entonces, por eso podemos explicarnos las traiciones actuales, ¿no? Que hayan fallado pues en contra del Plan B, que hayan tirado todo el tema de la Guardia Nacional, que hayan fallado en contra de la reforma eléctrica, que, o sea, cualquier cantidad de golpes que hemos visto ahora que le hayan devuelto los dineros a Linda Cristina Pereira, etcétera, todo se enmarca en ese poder judicial corrupto que venimos arrastrando desde el periodo neoliberal. ¿Por qué? También, ¿qué significa esto? Pues también todos los abusos, o sea, lo que se denuncia en esta demanda de juicio político que presentan ocho legisladores del Partido Movimiento Regeneración Nacional, lo que se denuncia es el abuso sistemático y la invasión a los otros poderes. La Corte está siendo demasiado abusiva y ellos indican que hay un conflicto de interés al haber pues ellos mismos autoampararse para seguir ganando más que el presidente y decir que ellos no comprenden ese artículo que dice que ningún servidor público puede ganar más que el presidente porque ellos están en otro nivel, en otro universo, quizá en un planeta muy lejano al planeta Tierra y por supuesto muy lejanos de la realidad mexicana. Entonces, sí, son unos traidores al pueblo de México y para mí está muy bien que los lleven a juicio político pero como tú bien dices, veremos si le alcanza a Morena para impulsar un juicio de esta naturaleza si puede porque también esto es de juntar votos y pues a ver Vicente pero ya también veo una campaña diciendo que esto es la gran dictadura ay bueno es que todo el tiempo aquí se ve la gran dictadura ¿no? cuando ellos son los dictadores imagínate imagínate qué pinchurrienta dictadura que una aspirante a la presidencia logra con estos personajes en el aparato enquistados censurar o intentar censurar al presidente Andrés Manuel López Obrador ya no puede hablar de Xochitl Galvez el presidente en la mañanera o al menos no mencionarla con nombre y apellido y ahora también va a demandarse a Xochitl Galvez porque le puso señora X Elizabeth García Vilchis en el ¿quién es quién? no pues entonces ¿a qué tiempo le hiciste el planteamiento hace unos días al presidente si estaba preparado para esta andanada para esta guerra sucia que mucho tiene del lawfare de estas situaciones legaloides con las que buscarán yo lo dije ayer insisto hoy que la boca se me haga chicharrón hasta tratar de meter a la cárcel Andrés Manuel López Obrador cuando termine su sexenio pero así como veo las cosas la perra anda brava Nancy y fíjate regresando al video de Vicente Fox hay que recordar que le pregunta el entrevistador si para legitimarse le dice ¿no? o sea lo que en realidad están deseando ¿no? para legitimarse entonces el gobierno que sigue que ellos suponen que va a ser el de Xochitl no sé cómo se siguen creyendo estas encuestas de esa encuestadora México Elige que es juez y parte ¿no? que ya se sabe ahora por lo que se denunció ahí en la conferencia matutina que es pues ya asesor el publicista de Xochitl Galvez el mismo que dice que gana las encuestas Xochitl Galvez o sea ahora resulta ¿no? pero bueno en esa misma entrevista le preguntan que si ese gobierno de Xochitl Galvez tiene entonces que apurarse con el juicio contra el presidente López Obrador y él dice sí y tiene que ser rápido y tiene que ser contundente o sea es lo que desean Vicente ver a López Obrador tras las rejas por lo que ellos creen que es el gran agravio al pueblo de México pero en realidad ellos creen que son el pueblo de México y que el gran agravio es que les haya quitado el control del dinero ilegalmente asumido por este grupúsculo que está conformado por el poder económico y el poder político corruptos eso es lo que son siempre se han servido con la cuchara grande son los beneficiarios del FOBAPROA son los beneficiarios de programas que de sociales no tenían nada eran programas para la élite programas para la oligarquía que sacaban recursos de lo que te imagines del CONACYT para entregarle a las transnacionales para que hicieran sus pañales los señores de Kimberly Clark ¿no? o sea cosas tan estúpidas porque ni siquiera sé qué palabra utilizar como esa o sea qué tecnología o qué beneficio social va a tener que ahora los pañales tengan mayor absorción pues sí seguro para los bebés es importante pero no es algo que tenemos que pagar todos los mexicanos que lo paguen las empresas porque esa es la competencia que piden ¿no? no por eso piden que no exista el Estado o cómo siguen viviendo de los recursos públicos entonces es eso su modelo este de ser funcionarios y al mismo tiempo empresarios y que sus empresas ganaran licitaciones dentro del sector público en el gobierno a los que ellos servían o sirven pues entonces es justamente este abuso y ellos lo que quieren es ver al presidente tras las rejas y para eso necesitan al poder judicial en su bolsillo y lo tienen en este momento lamentablemente Vicente tenemos que decirlo tienen al poder judicial en su bolsillo y por eso vemos esta puerta giratoria terrible donde las autoridades sean estatales municipales o federales detienen a los criminales a los delincuentes incluso como se dice coloquialmente con las manos en la masa es decir al momento en el que están extrayendo combustible por ejemplo los detienen los llevan a la cárcel y el juez el magistrado decide liberarlos esta puerta giratoria terrible que tanto daño nos ha hecho y que ha fomentado la impunidad y luego dicen ay es que estamos peor que nunca en materia de seguridad sí pero no dicen que lo propician esos jueces magistrados y corruptos al dejar en la calle a los delincuentes y tampoco dicen que esta estadística en ascenso o más bien estos números en ascenso de la violencia de los homicidios dolosos pues ya ahora van en caída eso no lo dicen Vicente porque no les no les importa conocer la verdad más bien les importa regresar al poder para seguir robando qué rápido se dio que el tiempo te da la razón bueno el presidente lo sabe pero fíjate que por simple ejercicio no sé ni periodístico personal estoy revisando parte de la información que me envía nuestro jefe de información Mario Toledo frente amplio opositor solicitará nuevas medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador violar la ley y la equidad desde el gobierno el principal problema en 2024 será el de un poder que viola las reglas del juego democrático Lorenzo Córdoba Vianelo Luis Estrada el director de cine es el peor sexenio para la cultura y la ciencia en el universal Germán Martínez e Ildefonso Guajardo contra Xochitl Galvez AMLO juega similar papel que Fox en el desafuero no lo dije yo nueva sección en la mañanera viola la constitución advierten juristas que sigue conmigo presidente un segundo atentado pregunta un temerario Ciro Gómez Leiva en su programa Andrés Manuel López Obrador y si me sigo Nancy te digo que rápido el tiempo te da la razón no ha pasado en una semana de tus planteamientos y esto nada más se va sumando diariamente si hiciéramos carpetas ya tuviéramos una montaña de esta cobertura pues que le ha puesto muchos adjetivos el presidente y donde dejan de hablar de cosas importantes Vicente porque también en esta misma coyuntura porque no empiezan a hablar de lo que corresponde al caso de Gennaro García Luna porque volvemos a lo mismo Marco Cortés va a esta Corte Penal Internacional creo que es a donde dijiste la Corte Interamericana de Derechos Humanos perdón perdón la Corte Interamericana de Derechos Humanos va ahí a quejarse pero no va ahí a quejarse de lo que pasó en el sexenio de Calderón cuando ellos son los principales responsables porque no hay que olvidar que este personaje estuvo enquistado en los gobiernos panistas Gennaro García Luna fue el brazo derecho de Felipe Calderón en esa atrocidad que fue su sexenio un sexenio criminal que condujo a la violencia que ahora estamos padeciendo y no hablan de eso no o sea no hablan del origen porque ellos todo el tiempo nos están diciendo ay ya chole con el pasado no ya chole con el pasado no la única forma de entender nuestro presente es revisar qué es el pasado cómo nos fue en el pasado y la forma de no repetición de esas atrocidades es precisamente conocer las atrocidades entonces sí es algo bastante previsible que esto va a ir de mal en peor Vicente y lo que hablábamos justo el martes después de esta intervención que tuve en la conferencia matutina es justamente eso Vicente que por una parte yo le preguntaba al presidente si estaba pensando ya en una estrategia para contener o de alguna manera contrarrestar esta guerra social mediática y jurídica porque acuérdate que yo le hablé de estas dos circunstancias como tú decías el laufer que lo han aplicado totalmente estos grupos de intereses creados estos lobbies porque no se le puede llamar de otra forma a los grupos de presión como son estos que mencionaba en esa conferencia mexicanos contra la corrupción impunidad parte de este engranaje también los medios de comunicación también portales como latinos etcétera esto esta guerra sucia pues iba a ir creciendo y él me decía que la estrategia es seguir informando en la mañanera y al mismo tiempo le preguntaba si no se violaban sus derechos humanos y también o si él consideraba que se violaban sus derechos humanos y si también pues estaba considerando pues ya empezar con alguna estrategia legal para corregir esta violación en todo caso de los derechos humanos de él y del pueblo de México a estar informados pues por justo esto que se viene ¿no? y que seguramente otros actores como ya ocurrió con Santiago Krill pues iban a pedir censurar al presidente para que no sea solo Xochitl sino que deje de hablar de todos y con eso tener el control nuevamente ese cerco mediático que ahora sí les funcione porque hasta ahora no les ha funcionado precisamente porque existe la conferencia matutina y yo ya no tuve tiempo de recordarle al presidente pues las otras estrategias que habían estado desarrollando contra esa conferencia incluido esta demanda que hizo mexicanos contra la corrupción impunidad ante el INAI para que censuraran al presidente y no hablaran nunca más el presidente de mexicanos contra la corrupción impunidad hizo financiamiento desde Estados Unidos entonces no es la primera vez que van contra la conferencia mañanera y es el peligro justo porque el presidente decía que esa es la principal estrategia informar a través de la conferencia mañanera y también de estos actos públicos que tiene en plazas no solo aquí en la plaza de la constitución en el zócalo capitalino sino en otras en otros lugares reunirse con la gente pero yo creo que a estas alturas eso no va a bastar y menos si se le aplica una mordaza como lo que está ocurriendo con el INE esta comisión de quejas y denuncias y también con el tribunal electoral del poder judicial de la federación y eso nos lleva al otro problema que estos organismos autónomos como es el INE y este otro integrante del poder judicial como es el tribunal electoral pues siguen capturados por esos mismos intereses creados corruptos del pasado neoliberal ahí no se ha ido esa mafia del poder como la define el presidente entonces contra eso hay que luchar en los próximos meses contra esa desinformación contra esas estrategias de noticias falsas que van a abundar y como tú bien dices Vicente pareciera que fue ya el martes y ya se súper aceleró para hoy que es jueves y ya no digamos la siguiente semana quién sabe cómo vamos a tener la bola de nieve y esto que dices es muy real si lo estuviéramos imprimiendo pues ya nos estaríamos enterrando nosotros mismos en tanto papel Vicente y matando tantos árboles porque esto de verdad que va a ir creciendo de una forma terrible y es algo que se ve venir que ya estamos inmersos en eso y que hay que tener conciencia de que forma parte de la misma estrategia de la oposición para generar un escenario donde ellos digan que estamos peor que nunca pues ojalá que muchos de esos periodistas grandes periodistas de México que en algún momento han entrevistado con mucha soltura y con gran capacidad a Felipe Calderón pues agarren el teléfono porque pareciera que se llevan de piquete de ombligo de pompa y nalgada los Leo Zuckerman los Ciro Gómez Leiva los Joaquín López que agarren el teléfono y le pregunten estamos ansiosos el pueblo de México Felipe quiere saber qué piensas de estas órdenes de captura contra Genaro tu ex super policía su esposa sus hermanos sobre todo si Adela Micha ha presumido que se echaban sus alcoholes sus tequilas juntos que le diga ven te voy a dar una de patrón una de don Julio y siéntate y cuéntamelo todo pero pues vaya silencio tan estruendoso el de Felipe Calderón para cerrar comentario opinión reflexión querida Nancy si Vicente pues mira ahorita no van a hablar de ese tema de hecho lo van a ir enterrando poco a poco porque no les conviene pero esto pues es una bola de nieve es un reflejo de lo que es ese gobierno corrupto del pasado una asociación delictuosa muy clara en dos sentidos ya lo ya lo hablábamos el primero de ellos esta asociación con el crimen organizado específicamente con el cartel de Sinaloa y la otra es esta dualidad que aplican muchísimos servidores públicos del PRI y del PAN que es crear sus empresas y volverse contratistas del gobierno para el que trabajan incluso cuando son ellos mismos quienes se autoasignan esos contratos entonces van a tratar de ocultar toda esta información pero esto va a reventar en algún momento porque no solo viene la sentencia por el juicio por narcotráfico sino además viene pues sí la siguiente semana la carta a César de Castro viene también todo el tema del juicio en Miami por esta peculado en torno a la red financiera de García Luna y viene la búsqueda de estos de la esposa y de los hermanos de Genaro García Luna el ex secretario de seguridad pública de Felipe Calderón en 180 países también no hay que olvidar que cuando la Interpol emite estas fichas rojas se emiten para todos los países miembro y eso incluye pues a 180 países que deberán de cooperar y en caso de que pues se encuentren a estas personas pues ya extraditarlas a México también revisar si acaso se van a ir a refugiar a Israel porque ya se está convirtiendo Israel en el pues lugar favorito de quienes se evaden de la justicia y pues tienen allá algunos negocios ¿no? y García Luna pues por supuesto que hizo grandes negocios con las empresas israelíes en el contexto de esa misma guerra para posicionar al cártel de Sinaloa oye que bueno que recordaste se me ha pasado eso de César de Castro lo platicábamos es posible que no proceda por las protecciones que tienen los abogados en Estados Unidos lo confirma hoy el presidente pues no no procede una demanda per se contra el abogado defensor de García Luna que intentó embarrar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra contra cuestionario al rey Zambada hermano de Ismael Zambada el mayo líder del cártel de Sinaloa señalando dineros o millones al actual presidente Andrés Manuel López Obrador pero el presidente creo que está claro que quede un precedente con esta misiva con este documento oficial si esa carta no es tanto para César de Castro o sea esa carta es una carta para el pueblo de México o sea en realidad al presidente no le va a importar si le contesta o no César de Castro o si se desdice pues de ese infundio que pues trató de meter ruido al juicio de Genaro García Luna y que más parecía pues promovido precisamente por Felipe Calderón ¿no? que intentaban decir que al presidente se le habían entregado millones de pesos para la campaña que en la que contendió por la presidencia al lado de Vicente Fox lo cual o sea de entrada pues ya dices ¿cómo? pero si el presidente nunca contendió contra Fox ¿no? fue Cuauhtémoc Cárdenas y el presidente pues nunca estuvo en ninguna contienda electoral y el propio Rey Zambada de inmediato dice pues eso no lo pude haber dicho yo porque eso es una mentira entonces pues más parecía meter ruido y por supuesto crear un escenario porque además creían que pues iba a haber una prensa muy a modo en la cobertura de este juicio que sí tuvieron prensa muy a modo para ocultar lo que estaba pasando allá pero al final pues esto sale a la luz ¿no? oye Naci a ver cómo tragan pasan saliva los colegas que vimos abrazando a a a Cristina Pereira luego del veredicto de culpable a García Luna porque hubo un par por ahí no me vas a dejar mentir que fueron y abrazaron los corresponsales cubriendo el juicio abrazaron a Linda Cristina Pereira bueno pues a ver con qué con qué salen ahora no vayan a abrazarla cuando la lleven esposada y arrestada a la señora ¿no? me acuerdo perfectamente parecían parecían algunos de ellos su paño de lágrimas de la señora todos los días ahí al lado apapachándola como si eso fuera el trabajo periodístico que debemos de hacer y como si no hubiera un agravio al pueblo de México un agravio terrible por parte de estas personas no sólo por haberse presuntamente robado millones de dólares del erario de la nación que debieron de haber ido para programas sociales o para construcción de escuelas de hospitales para compra de medicamentos para lo que hubiera sido pero que fuera en beneficio del pueblo bueno no ese dinero se fue a las cuentas personales de esta familia además de eso pues todo el daño el agravio que se generó en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que ni siquiera alcanzamos todavía a dimensionar el terrible dolor que ha causado la desagregación social en fin todo el impacto que tuvo esa farsa así como lo llamé en mi libro en 2012 lo publiqué antes de que acabara ese sexenio de muerte como si eso no hubiera pasado Vicente es que era de un cinismo pero más allá de eso lo que yo quería manifestarte porque ya se nos está acabando el tiempo era justamente esta idea Vicente de que el tema también es que esta carta no es tanto para César de Castro porque más que esperar una disculpa pública de este personaje que no la dio en su momento que rehuyó e incluso me acuerdo que te atacaron por haberle hecho estas preguntas al abogado de García Luna que generaron toda una campaña de desprestigio en tu contra pues en aquel momento no lo hizo ahora menos lo va a hacer entonces más bien es una carta al pueblo de México y al mismo tiempo una presión hacia este personaje hacia este abogado desde el pueblo de México o sea debe de haber una reacción también del pueblo de México veremos cómo transcurre esa circunstancia la próxima semana pero yo siento Vicente que es más una carta al pueblo de México donde se va a exhibir totalmente a este abogado en su falta de ética en la mentira y también en esta pues circunstancia de querer meter ruido en un juicio que a todas luces impactaba directamente al partido de acción nacional y a dos expresidentes de la república que eran precisamente Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa a ver si en el próximo tragaluz en latinus le preguntan de estas cosas a Vicente Fox eso sí sería revelador no fregaderas pero mi querida Nancy nosotros seguimos adelante por esta ruta que hemos elegido con esta alianza informativa Contralínea Sin Censura con estas mesas y amor con amor se paga quiero que la audiencia de Sin Censura también lea los detalles los vea y los escuche a ustedes en donde como la invitación de todas las noches Nancy muchas gracias Vicente nos encuentran en www.contralínea.com.mx además estamos en Facebook Twitter Instagram YouTube y TikTok como Contralínea en Spotify y Vox como Contralínea Audio y nuestro programa de noticias es de lunes a viernes a las 10 de la mañana nuestra mesa de contradebate lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde ambos por Facebook y por YouTube de Contralínea y pues nada Vicente aquí vamos a seguir en esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura también los invitamos a que continúen pues viendo esta transmisión y nos encuentran pues también en este canal de Sin Censura de lunes a viernes a las 8 de la noche mañana el maestro Miguel Vadillo y tú ¿me acompañan? sí espero que lo logremos esto esto con todo gusto vamos a estar por allá yo nada más estaba conversando con Miguel Vadillo hace rato que si no acababa mi texto como le iba a hacer pero ya sabes o sea siempre dicen no pues o sea son parte de tus responsabilidades así tuermas una hora así que pues aunque sea con los ojos chiquitos Vicente por ahí voy a estar muy bien muchas gracias Nancy te mando un abrazote y descansa un abrazo Vicente tú también gracias Nancy Flores corresponsal de la revista Contralínea en esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura Medina